Hola amigos, bienvenidos a otro video, aquí estamos, miren, desde tempranito, recién va caiendo el sol, pues me pegaron una llamadita, yo estaba en la cama todavía, cuando va de llamarme, me entró una llamada, buena mañana, pero mi sueño era más profundo que yo, seguí durmiendo, seguí durmiendo, cuando pues me llamó mi cuñado y que me dijo pues de que hoy venían aquí los muchachones aquí a a terminarme de postear, porque si no se pueden robar los postes, ya que por ahí me avisaron también que dice que habían rompido un, el cerco, lo habían rompido y como que se estaba metiendo ganado, me confirmaron a mí por ahí en estos días, y pues no había venido, acercátenme. Buenos días, dueño. Buenos días. Buenos días. Ahorita va a venir el yungo, hombre, ahorita, buena hora, va. Usted sabe que a mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Bueno amigos, y pues me dijeron que iban a venir a terminar, va, lo que son terminados posteados, y pues como pueden ver, allá va avanzando, ya van haciendo varios. Oye, no sé si te puedes acercar más. Sí, también me habían confirmado, va, que como el cerco estaba bien flojo, flojo, como que el ganado se estaba metiendo, va, y si es que se metió, porque vean, ahí hay un, pues es popó de vaca, va. Ah, sí. Ajá, y como no estaba reforzado, pues ni modo, el ganado, pues, imagino que se metió más de alguna vaca, pero a mí no, no me, no me molesta, pues porque igual yo no habito acá aún, todos modos, ellos lo que quieren es comidita, va, comer. Sí, porque allá andan comiendo. Ah, sí, allá andan, va, se monta la vaca. Sí. Sí, y como el pasto está húmedo, o sea, está bien así, eh, con el sereno, pues pues dan ganas de comer, ya la vaca. Sí. Y pues por eso es que nosotros nos venimos ahorita, por qué razón no habían comenzado ellos, no habían terminado, le explico, porque vieran que pues ahí, hace días, pues pasó algo ahí con Cristian, va, y entonces como que, eh, estos, ellos son trabajadores de él, de mi cuñado, entonces estuvieron muy ocupados. Ellos estuvieron que haciendo unas cositas y como siempre hay trabajo, va, gracias a Dios allá, pues, mi cuñado siempre mantiene movimiento y si no trabajan de una cosa, trabajan en otra cosa, va, en lo que es ganado. Entonces, pues ahorita en lo que ellos, pues, tienen el espacio y el tiempo, pues se vinieron a terminarme acá de trabajar y así me dice mi cuñado, Élida, me dice, fíjense que la levanté, ah, sí, las seis de la mañana, me estaba marcando. Y le digo, fíjense que ahorita, pues ya se fueron los muchachos allá a trabajar, ni siquiera, pues vaya, vaya a ver, me dijo y, y pues ahí, eh, es mejor que usted vaya, vaya a ver, va a hacer el trabajo. Y pues la verdad es que sí, eh, urgí a esto, va a que reforzaran el posteado, vean todo por acá. Nosotros nos venimos, vamos, Melanie, le dije, me traigo una tortilla y me dije, miren, aquí está el primero, eh, este está bien, bien resistente, ahí está, vean, aquí le tienen que pegar laños, a laños. Ah, sí, a laños, solo está, solo lo están ahorita poniendo, así vamos, bien. Este no, estaba a unos cuantos metros, sin saber. Como tres metros, sin saber. Este otro, vean, este está bien masivo, aquí hay otro, fíjense que les va, les va abundando. Sí, ya están poniendo, ya. Este está bien duro, eh. Y pues ahorita ya se puede trabajar porque creo que ya agua ya no se encuentra, o sea, al descarbar. Ah, sí, porque cuando descarbaban se miraba el agua, salía el agua. Ajá, ¿te sabes que estaban veniendo un posteado? Ajá, fue por ahí. Allá, donde está el señor. Por eso también hubieran esperado a que ya no lloviera definitivamente para poder continuar con el trabajo, va. Y yo estoy contenta, va, porque digo yo, guau, yo ya quiero, pues, ¿qué no quisiera hacer, va? Pero como todo es despacio, poco a poco y paciencia, va, sobre todo y echarle más ganas, va, porque esto va más para más. Y cada vez, pues, pues, se requiere malgaste, malgaste. Vean, prácticamente lleva más de la mitad. Ah, sí, de allá para acá. Aquí hay otro. Hay tres personas, pues, posteando para terminar, me imagino que para terminar, narrar. Ahí están haciendo. Mira, la tierra es bien negra, ¿ves? La tierra que se salta de ahí. Ahora ya no sale, o sea, ya no sale. Es que eso es lo que queríamos también, a que se mantuviera ya, ya no, ya no lloviera, va, porque siempre, pues, se escrababa y se encontraba agua. Entonces, así definitivamente no se podía. Ahí hay otro. Macizo, ¿no? La tierra es bien negra. Bueno, yo veo. Sí, eso, así miro yo. Ajá. Y la tierra es negra para sembrar flores, para hacer jardines. Está bien bonito. Queda muy, muy bonito. Y creo que sí se metió a ganado, va, porque no tenía reforzamiento el cercado, va. Entonces, lo que hacía era que solo se meneaba, ¿sí ve? Sí, porque mire, si yo meneo aquí, ve, como aquí no está agarrado con nada, ¿ves? No puede suelto, pero a mí esto solo está puesto. Puesto ahí los pozos. Sí, pues, vengámonos hacia acá. Miren, este. Ay, yo creo que usted movió. ¿Veas? Aquí está ese hoyo profundo, ¿ves? Ah, sí, mira. Ahí ya no se encontró agua. Ya no. Ya no fue. Solo era esos días, ¿verdad? Que estaba trabajando que se encontró agua. Entonces, vámonos por aquí. Buenos días, don. Buenos días. Buenos días. Maldonado, maldonado. Sí, maldonado. Oh, ya no se encuentra agua acá, va. Oh, ya no se encuentra. Ahí está el poteco. Ah, ya, ya, pues. Por eso es que no se... Y ahorita queda mejor el poste que hagan así. Sí, pues. Sí, pues. Ahí está William, ahí está el camino. Ahí está el camino. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos. Ah. Se dice que sí, se metió lo que es ganado. Vamos a todo el camino hacia acá. Ay, de veras. Es cierto. Rumpieron el alambre. Sí. Como que el alambre, pues, se reventó todo y, pues, pasó ganado hasta el agua. Allá van los caminitos que hicieron. Acá, mira. O sea, que comían allá, todos se venían aquí, va. Sí, sí, ya no había pasto. Aquí se venía. Pero a mí no me molesta, va. Ahora, pues, ya cercado, pues, ya. Ya, ya no se va a poder pasar, va. Pero sí, imagínense, va. Eso estaba todo, pues, loco. Se arrancó el alambre y, pues, aquí el caminito hacían para. Está bien hecho su caminito hasta allá. Pues, allá está Don Eneo. Sí. William y otro señorón que nos está, pues. Ay, hasta allá está. Sí, ellos son los que están trabajando. Me imagino que, pues, no sé, hoy o mañana, pues, terminan de hacer todo eso porque hay que alañarlo. Sí. Ajá. Y, pues, por ahí hay musiquita, amigos. Esperemos que no se nos escuche. Mucho, ¿qué digas? Mucho. Pero por eso vamos a hablar más fuerte. Ah, sí. Así es que les mostramos, amigos, el suceso que pasó, que se reventaron alambre y dentro ganaba acá. Entonces, el momento de que se termine de postear, pues, rápido porque definitivamente, pues, no se puede quedar así, va. Sí, destapado, que si no, si entran las vaquitas allá andan. Es como las vaquitas tienen hambre. Sí. Ajá. Sí, pues. Entonces ya llevan más de la mitad, ¿ve? Ajá. Están los alambres tirados. Sí. Ajá. Ah, y eso cuando uno se puya, duele. Ah, sí, sí, ¿verdad? Puro. No miras, pasas acá, ¿ve? Ajá. Uf, te metes el alambre. Ah, sí. Y un huequito le hace uno. Sí, está muy bonito el día, así ya bien caluroso. Sí, ya, sí, ya no hay lluvia, amigos, se terminó la lluvia. Va que hoy en la mañana había frío, ¿eh? Ah, yo me tapo en la mañana. Ah, que sí. Yo me tapo en la mañana. Ajá. Pues ya les mostramos acá cómo está ahora, pues, continúan aquí trabajando, van a terminar de postear todo, todo, todo. Todo es aquí, todito, 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 hasta aquí. Ahí está. Ajá. Hasta aquí. Y, pues, nosotros ahorita nos vamos a ir para la casita, como dijo don Enio, ya viene el agua, ya viene el agua. Ya viene la chamorra, dijo él. Sí, sí. Eso es un decir, amigos, pero le puedo dejar la chamorra para que se refresquen. Pero, primera vez, ya pronto estará ya terminadito de postear, amigos, y vamos a ver qué pasa, van, porque ya va, pues, más adelante voy a ver si se procede a hacer un post. Ya estamos aquí en casa, amigos. Ya me pasé ahí una tortillita, porque ya me había dado hambre. Qué rico. Desayuné, desayuné frijolitos, un huevito estrellado, quesito y tortillas doradas. Eso fue mi desayuno. Y un fresco de jugo. Eso fue. No tomé café, sino que cubito. Por el calor. Por el calorcito. Sí, es que ya se viene así el calorcito. En la mañana hay frijolitos, porque yo me tapo. Yo me tapo la mañanita, así como que me tapo. Pero ya ahorita, pues, yo estoy en medio baño, pero ya estoy empezando a sudar. Y por otra, que a mí, un ratito me gusta el pantalón. Luego, mi forma de vestirme aquí en casa para estar haciendo mis quehaceres es estar en short, en calzoneta. Me fascina a mí bastante, porque me siento yo más cómoda. Ahorita cargo pantalón, pero ya ahorita, bueno, un momento me quito el pantalón, me pongo un short, y yo ya ando como que célida, ¿verdad? Soy yo, porque, no sé, mucho calor. Y me he acostumbrado mucho a andar así en calzoneta acá, aquí en casa. Bueno, y pues, vamos a finalizar aquí el video. Ahorita le vamos a mostrar en otro video, porque estoy más feliz aún.